¿Tú qué haces aquí? ¿No sabes tocar la puerta? ¿Buenas? ¿Qué buenas? Estás entrando así nomás, como si fuera tu casa. ¿Aquí vives? Circe. ¿Dónde se conoce? Ahorita te explico, ¿sí? ¿Ya puedes decir qué pasa de acá? ¿Cómo nos encontraste? ¿Nos encontraste? ¿Esa es tu vieja? ¿Sí? Baila muy bonito. Tiene mucho carisma. Tú bailas muy bien, ¿eh? ¿Yo? Sí. Tú no eres la del Babel, la que me ofreciste trabajo a mí y a las otras muchachas. ¿Se lo explicas todo o se lo explico yo? Esos mendigos que me traicionaron, ahora que salga de la cárcel me las van a pagar. Y no quisiera estar en sus zapatos porque yo no perdono. Si lo dice por Felipa y Ramona, a esas dos guacamayas me las quiebro ahorita si quiere. No, ahorita lo importante es que me consigas otro abogado porque a mí se lo chingó. Y lo que quiero es reactivar los papeles del caso. Le voy a conseguir uno bien pistola, a ver. Está bueno, José. Yo tenía plena seguridad que te pueda dejar a cargo del cártel. No me falles, José. Usted tranquilo, yo nervioso, patrón. Está bueno. Después de los colombianos, los que mejor mercancía producen son los de Costa Rica. Hay que contactarse con ellos, yo te paso los datos. Ahorita lo importante es debilitar a Circe, que no crezca. Le dimos mucha confianza. Pero yo no cometo el mismo error dos veces. Lo mismito pienso yo. Hay que mandarle un mensaje que sepa la morra que estamos sobre ella. Sorpréndeme con tu creatividad. ¡Amanda! ¿Qué haces? Una tarea de matemáticas. ¿Te ayudo? No, mejor no toques nada. Uy, qué genio. Ya metes de tu lado un parado. Qué chistosito. Mejor voy a jugar con Nico antes de que llegue, papá. ¿Ya sabes qué es esto? ¿Qué? Creo que es algo. Lo pones en un plato o algo y comienzas a escuchar música. Sí, sí, sí. Ya córrele, vete, corre. Si me estás llamando para pedirme dinero de una vez te voy a advertir que no te voy a dar nada. Que voy a estar pidiendo lana de un criminal como usted. No puedo hacer eso a esas chamacas. Usted tiene una nieta, hombre. Un pin, viejo canijo. Ojalá y se pudra. ¿Yo, yo? Ojalá y se pudra. Si le pido el divorcio ahora, ella va a saber a dónde estoy. Yo no contaba con que ella iba a estar aquí. Pensé que se iba a quedar en Sonora. ¿Por qué hablas con tanto miedo? Pareciera que le debes algo o que le robaste algo. Dime una cosa. ¿El dinero que depositaste en mi cuenta que después sacaste para invertirlo en tu negocio es realmente dinero tuyo o no? ¿Estás dudando de mí? Estoy dudando porque mira cómo te pones. Pareciera que tienes muchos motivos para esconderte de Fernanda. Y los tengo. Ah, bueno, ¿me puedes compartir cuáles son, por favor? Si Diego se entera que estoy aquí es capaz de matarme. Eso es lo que quieres. Augusto, por favor, no exageres. ¿Cómo va a matarte? No estoy exagerando. Diego es un delincuente. Cometió muchos crímenes. ¿Por qué creste su hermano lo hizo pasar por muerto? ¿Te acuerdas que te dije que tenía una amiga que había que sacarle a Sonora porque la quería ayudar porque se metió en pedos? ¿La que le ayudó a tu hermano? Simón. Ah, pues es ella. ¿Y? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Se me hace que no es una coincidencia que estuviste ni va a ver. ¿Qué no? No.